12 y 20 de la mañana desde la prestigiosa y ajumada cocina del restaurante Kendo. ¡Marichochos! ¡Ven para que inmediatamente! Mírala, 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 mírala. Ya estás con el zapping. ¿Qué zapping? Estamos hartos del zapping. Toda esta gente de la sexta que están tapeando todo el día. ¡Hombre! ¡Los de la sexta están! ¡Sesta! ¡Sesta! Mira, chinita, dile tú algo, porque es que tú ya me tienes... ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mira! ¡Niña! Un poquito más arriba, que los de la sexta se me van a poner la Pedroche. ¿Pedroche? A la Cristina Pedroche le falta un broche. ¡Ay, le falta un broche! A la Pedroche. Bueno, marichochos, que estamos aquí hartitos ya. Mira, chinita, que me tienes muy harto. ¿Al? Díselo a los de zapeando. ¿Tú no querías un bolso de no se quiere? De Michael Kors. ¡De Michael Kors! Pues que te inviten con bolso incluido. Yo no quiero, ¿eh? Tantos zapping, tantos zapping. Estamos hartitos de zapping. Un bolso y la ropa... ¿Qué ropa? Hombre, si me invitan, me tienen que ir con el bolso y con la ropa incluido del Michael Kors. ¿Vison? No, visón no quiero. Pero sintético. No, no quiero. Aquí queremos a los animales. No, ni son ni nada. Yo no he... Nada. Bueno, pues un beso muy fuerte a los telespectadores de la cesta de Zapeando. Y... ¡Marichochos! ¿Pero cómo lo vamos a hacer así? ¡Oh! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! Gracias.